¡Suscríbete al canal! 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 En Cantabria mi obra, fundamentalmente, hasta acción geométrica no se mueve demasiado, no es del gusto. Hay que entender que es una obra un poco minoritaria, no gusta a todo el mundo, entonces tiene cabidas en Madrid, por ejemplo, evidentemente hay galerías muy especializadas y hay algunas más especializadas en el arte geométrico. Y luego, a partir de ahí, por lo que hablamos, se mueve bastante, dentro de lo que se mueve fuera, fundamentalmente el mundo de los sajón. Estamos viendo enseguida, haríamos obra tuya, y es muy importante que se vea. Sí, bueno, para ver un poco de qué estamos hablando, ¿no? Claro, exactamente, de lo que estamos hablando, justamente. Sí, bueno, ahí, por ejemplo, se puede ver una, es un poco como se ve, predomina, digamos, la geometría, aunque habrá otras en las que predomine un poco la extracción. Es decir, al día de hoy, mi extracción geométrica es una mezcla de fusión autoseries que tenía, la geometría y la extracción. Por ejemplo, aquí predomina más la extracción y tiene, como en esta, pequeñas señas de identidad de la geometría. En otras, aquí, por ejemplo, es decir, en otras es la geometría la que predomina, pero su realización es abstracta. Entonces, esta fusión de ambas, que son las series que yo trabajo, bueno, pues no sé, mi obra es muy evolutiva. Al día de hoy es esta. Entonces, bueno, pues a uno le gusta más la vertiente geométrica, a otra la extracción y, bueno, y es mi seña de identidad, sobre todo el color. Eres muy colorista. Sí, para mí yo lo que pretendo es que, digamos, la expresión sea el color. Luego, me gusta mucho el minimalismo, como puede ser esto, y a partir de ahí ya hablamos de una fusión de geometría y extracción. Bueno, he sido muy evolutivo en la obra. Algunas veces he sido abstracto puro, otras veces geométrico, pero al día de hoy me gusta esta fusión de ambas vertientes. Muy bien. Oye, hicimos hace dos años, ¿cuándo fue? Hace dos años, ¿no? Sí, hace dos años. Hicimos una, bueno, vamos todos los años, sí, a Noja, el Simposio Internacional de Artistas de Noja. A ver, de los más importantes del mundo, sin duda. Y estabas allí. Sí, tuve el honor de participar, la verdad, y quedé muy encantado. Y, sí, en la Galería Espiral, que vais a ver ahora, ¿veis? Están los de este año, ahora mismo están en la Galería Espiral, esos artistas de este año. A ver, en Cantabria, ¿cuántas galerías hay que te puedan llevar esta obra al extranjero? Pues, muy pocas. En este caso, es decir, Espiral es una galería que se mueve, pero, efectivamente, llegar a estos sitios es imposible. Al día de hoy está el mundo online. ¿Desde aquí? Desde aquí es difícil. Por ejemplo, Espiral sí que se mueve, va a ferias, ya sabes, internacionales, Francia fundamentalmente, Reunido, pero bueno, pero es muy acotado. El mundo online, lo que te permite cuando trabajas con galerías importantes del mundo online, pues su clientela es el mundo mundial. Entonces, te puede sorprender quién se puede interesar por ello, desde los sitios más recónditos. Entonces, bueno, y también es una comodidad, porque solamente es decir, oiga, mire, envíaste esta obra a fulanito. ¿Sabes qué? Es una pena que se vea, porque, claro, yo sí que reivindico el espacio físico. Es decir, que tú puedas ver la obra e incluso tocar la obra. Es decir, no tanto como tocas, sino palparlo, ¿no? Sentirla de cerca, ¿no? No, 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 fríamente, ¿no? Yo sí que pienso eso. Lo que pasa es que, claro, para vender, evidentemente, que es de lo que se trata. Porque una persona cuando vive el arte, tiene que vender y tiene que vivir de ello. Para vivir de ello, tiene que vender. Yo, en mi caso, no es que viva de ello exactamente. Es la satisfacción personal una obra cuando realmente ha funcionado y gusta, es cuando se ha vendido. Es decir, eso es la mejor seña de identidad. Entonces, es más esa sensación de que a alguien le interesa la obra, que se ha interesado y te permite, digamos, nuevos caminos, que realmente el aspecto económico, es decir, vivo del arte, ¿no? En mi caso es más como un, llamémosle, un hobby que me llena bastante, ¿no? Vale. Bien, o sea, no te apremia tanto como para... No, no me apremia, pero sí que te interesa y sí que te mueve, ¿no? Te entiendo. Madrid, ¿hay alguna calería que te lleve? Sí, sí, en Madrid hay una importante, se llama, bueno, la puedo hacer por primera vez, Marita Segovia, esa es física, por otro lado, que entiendo que luego contactaremos con ella, que es online, que es arte actual, que entiendo que luego vas a contactar con ella, ¿no? Ah, no sé. Pues, no sé, sería una sorpresa, pero vamos, son las dos galerías, son totalmente diferentes, porque una es física, sí, y la otra es online, entonces, online entra dentro de lo que estamos hablando dentro del mercado español. ¿Es una galería online? Sí, arte actual, sí, sí. Vale, ¿y lleva tu obra? Sí, sí, desde hace. ¿Por todo el mundo? Bueno, en teoría, por todo el mundo, pero fundamentalmente se mueve por el mercado español, digamos. El mercado español. Sí, está más centrada al mercado de España. Vale. Yo sí que te quiero preguntar una cosa, a ver, es que yo, es que cuando está un artista, ¿cuándo te comenzó la arcana? Es decir, yo quiero pintar, quiero ser artista, quiero ser cantante, quiero ser estronauta, ¿a qué edad? De siempre, vamos a ver. Yo de niño, ya me, era una cosa que me llamaba, siempre me pasaba, sí, yo de niño, ella me pasaba, digamos, el día dibujando, gritando, y de hecho, certamen que hubo en el colegio, gané el primer primo, sorpresa para mí de esto. A partir de ahí, como que todo el mundo me... Pero no seguiste por ahí. Pues te comento, por un lado, me hicieron por decir así, muchos pedidos, decir, oye, pues ahora me pinta esto, y esto me agobió porque no tenía una formación pictórica, digamos, ¿no? Entonces, se me quedó ahí. Luego, a mí, la verdad, bueno, la ingeniería, que de hecho soy ingeniero industrial, fue la que en ese momento me pedía y me metí por la vertiente esta, digamos, profesional-técnica. Pero la pintura siempre estuvo ahí, siempre presente, pintaba. Y ahora ya 20... pintaba en casa y demás, pero bastantes años que decidí hacer la primera exposición. Dije, bueno, compaginando con mi profesión, ¿no? Y la verdad que desde entonces, haber hecho más de 30 y tantas exposiciones individuales y ya no he parado, ¿no? Ya no he parado, efectivamente. ¿Tú desde siempre? Exactamente. Entonces, he compaginado, en los últimos meses, mi profesión con la pintura. De hecho, se nota, se traslada. Sí, sí, claro. Al final, a mí, vamos a ver, siempre lo que me gusta y me ha gustado era la extracción minimalista, era... me llamaba la atención, que era como contraposición a la técnica. Cuando yo empecé, empecé con la extracción, pero sin darme cuenta, con el paso del tiempo veía que mis manchas cada vez eran más rectangulares y cada vez empeleaba líneas más rectas. Y sin darme cuenta, entré a la geometría... bueno, porque al fondo yo tengo mucha formación, digamos, de arte... De formación profesional. Sí, y que se dio mucho dibujo, digamos, en los primeros años de carrera. Entonces, ahí lo tengo y ha ido saliendo poco a poco. Y entonces, por eso, al final, he fusionado ambas cosas. Y, bueno, el abstracto me encanta, el minimalismo, pero al final me sale, digamos, la geometría. Sí. Y entonces, bueno, he fusionado ambas cosas y ahí estamos. Lo que entonces se llamaba el dibujo lineal. Lineal, diédrico, espacial, todo eso, que era una asignatura difícil, era muy difícil. Pero ahí te queda, digamos, fueron años de... Y se te quedó ahí. Sí, sí, sí. Oye, pero por otras ramas del arte no te ha dado, simplemente por la pintura. Bueno, hice escultura, recientemente, hice unos cubos de madera, entonces los hice, digamos, unas composiciones más geométricas y el resultado fue bastante interesante. De hecho, bueno, la combiné en alguna exposición de aquí de Santander, hice ambas cosas y me gustó bastante. Lo que pasa, bueno, no he seguido mucho por ahí porque, bueno, la materia prima, que era el cubo de madera, es el que me falta. Sí, 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 sí. Al día de hoy, ahí está, pero vamos, sí, no funcionó mal, el combinar ambas cosas. Y cantar y eso, también se te da bien, me han dicho, ¿no? No, no, eso sí que no... A ver, me he quedado aquí a Platón, me han dicho, dile que te cante una canción porque creo que es, vamos, que canta muy bien. Pintar, bueno, lo intento. Cantar, vamos, ya no me eligieron en el coro del colegio, no me eligieron... No, 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 así como era la pintura, así que desde el principio se me dio bien. O sea que no, no... No, no es lo mío, no, 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 no es lo mío. ¿No pintes con música, por ejemplo? Sí, con música sí que pinta. ¿Y qué música eliges para pintar? Bueno, me gustan mucho un poco los clásicos estos del rock, con play, música, digamos, rock, pero un poco tranquila, ¿no? Es decir, sí, de los años 60, 70, es decir, a veces música clásica también. Me gusta la música en general para pintar, me acompaña bastante. Bueno, bien, pues entonces esto está muy bien. Bueno, ¿y sabes que hay que pintar en un cuadro? Bueno, no lo sabías, es que es un momento, pintamos algo, no sé si sigues con esa costumbre. Porque vamos a hacer una subasta que se va a... va a ser mundial. Entonces vamos a pintar un cuadro, como siempre, en beneficio de la lucha contra el cáncer. Desde hace ya 15 años, 15 años, este programa es benéfico. Y como consecuencia de eso, hacemos una obra y luego va a ser donada o subastada. Para los suminesteres. La idea me parece, Andrés, lo mejor que cantar, sí. Lo mejor que cantar, sí. No sé, oye, seguramente se valorará más lo que dibujes tú y lo que pintes tú, que cantar por Pavarotti, por ejemplo. No, eso no tengo voz, no. ¿Y bailar? Poca voz y tampoco, no lo mío. Lo mío era de los años 60 al rock, que eso no se bailaba. Nada, no, 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 no. Eso es mi joven, dice que es mi mayor, no, es mi joven. Y te queda mucha guerra que dar. Bueno, la guerra lo intentamos, es decir, que estamos ahí. Porque esto, no cabe otra duda, hay que estar empujando, como digo yo. Siempre empujando, unas veces te sorprende cuando menos lo espera y otras veces, pues el resultado no es el que es. De hecho, muchas veces las series funcionan a la vuelta de dos años, no según salen, que te adicionan un poco. Cierto. Y funcionan a la vuelta de dos años cuando menos te lo estás esperando. Sí, sí, sí. Y dices, bueno, pues así es la vida. Seguimos. Bien. Seguimos, porque queda lo mejor. Queda lo mejor. Public. Pero, pero, pues así es la vida. ¡Suscríbete al canal! Estética, floristería, joyería, peluquería, estación de servicio y hotel. Abierto de lunes a sábado. Boulevard Comercial Altamira. Paseo de Julio Azeur en Torre la Vega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seat Flex, la compra flexible que se mueve contigo. Ahora tu Seat Ateca Flex por 180 euros al mes con entrega inmediata. Infórmate en Seat.es. Después del veranito que te has pegado, empieza a ahorrar con Adamo. Una fibra del 15 a un precio nunca visto. Por solo 15 euros, 1000 megas de fibra más 50 gigas de móvil. Y tres meses gratis del PAD total de Adamo Televisión. 15 euros, Quillo, que te ahorra el año 300 euros. Llama ya al 1600. O entra en adamo.es. ¡Tu fibra está aquí! Desde el epicentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria, desde la Bahía de Santander, la actualidad inmobiliaria de los 102 municipios de nuestra Comunidad Autónoma en Cantabria, Directa y en Cantabria Televisión. Así como de las Comunidades Autónomas Limitrofes. Compra y venta de bienes inmuebles, aquí, en Cantabria, Directa y en Cantabria Televisión. ¡Pasen y vean! 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 ¡El ritmo! ¡Pasen y vean! Tan, 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 tan. ¡Uy, qué mal ritmo tiene este hombre! Se me da mejor la pintura, ¿eh? Se me da mejor la pintura, sí. Mira, vamos a... Estábamos hablando aquí mientras que estábamos preparando esta mesa y toda esa historia ya se lo tenemos aquí preparadito para que Luis nos pide una obra de arte aquí ahora mismo. Estábamos hablando de una amiga que tenemos en común que es una galerista de Madrid Gracia Giraldo. Y como quiera que... La voy a llamar. ¿La llamo? Sí. Y de paso la saludamos. ¿La llamo? Sí, sí. Perfecto. Vamos a llamarla. Sí, Guido, buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿cómo vas? Estamos ahí ya catalogados como Guido. ¿Qué tal estás? Bien, bien, todo bien. Aquí de fiesta festivo en Madrid en la Almudena. Ah, hoy jueves en la Almudena de Madrid. Sí, los madrileños estamos de fiesta. Es nuestra Virgen, la Virgen de la Almudena y San Isidro, el patrón. Así que hoy es día festivo y en Madrid prácticamente no se mueve nada. Pero vamos, si no salís de Madrid hoy. ¿Eh? No salís de Madrid hoy. Hombre, normalmente es un día solo el que ha podido hacer puente que no es mi caso pues se va unos días fuera. Aprovecha y coge hoy y mañana y junta con el fin de semana. Pero yo en principio no pienso salir. Lo que sí pretendo es tomarme el día de relax. Eso sí. Vale, pues de relax. ¿Sabes a quién que tengo aquí conmigo? Sí, creo que tienes a Luis Medina que es un amigo mío. Exactamente. Y que colabora con nosotros en la galería. Sí. Sí, hola. Buenos días. Hola, Luis. Gracias. Aquí estoy con Guido en su programa Pinceladas. Un programa muy interesante, de lo mejor. Y bueno, ya le he comentado que yo soy artista de tu galería y bueno, ya le hemos comentado un poquito. Bueno, pues nada. Me alegro saludarte. Igualmente esto, Luis, es un placer hablar contigo. Lo hacemos habitualmente, pero bueno, ya en plato es estupendo. Oye, yo creo que se oye bien, ¿verdad, compañeros? Se oye bien. Sí, sí. Yo os oigo perfectamente. Lo oyes perfectamente, ¿no? Oye, Gracia, ¿cuántos artistas llevas tú? Pues mira, en la galería ahora mismo hay 43 artistas. ¡Guau! Sí, muchos, muchos artistas. Unos de ellos más llevan, pues prácticamente, la galería se lanzó hace unos... En enero de este año va a hacer seis años. El proyecto comenzó un año antes para, bueno, pues recopilar obra de varios... Empezamos con unos poquitos artistas, fuimos agregando poco a poco y bueno, pues ahora mismo hay 43 y Luis es de, yo creo que de los primeros que empezó con nosotros, yo creo que empezó, pues, si no en el 2018 que se lanzó este proyecto, 2018 finales o 2019 aproximadamente. Pues mira, vamos a ver ahora, cuando te cuelgue, que te voy a colocar ya enseguida, ¿sabes? Para seguir con el programa, te doy un abrazo virtual, muy fuerte. Luis, te doy otro. Yo te doy otro, bueno, pues... La pena es no poderte ver, veros a los dos y... Bueno, bueno, ya tendremos... Ya tendremos ocasión de vernos, no te preocupes. Y vamos a ver la obra de una de tus artistas, Marcela Jardón. ¿Te parece bien? Bueno, me parece fantástico porque es una gran artista y yo creo que va a encantar la obra tanto de Luis como de Marcela. Vale. Vale. Un beso muy fuerte. Pues un abrazo muy fuerte. Adiós. Un beso y Luis. Un abrazo. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Los móviles no son... Es que los móviles, ¿verdad? Sí, es que los móviles son la pera. Ya verás. Ahora seguro que me llamarán de... O del taller, que tengo coches en el taller. Que no sé qué pasa con los coches, que se estropean. No sé. Antes no se estropeaban tanto los coches. No se estropeaban. Como según los de... Vamos a ver la obra de Marcela Jardón. Que va a salir ahora mismo en pantalla. Sí, es una artista que también conozco. Sí. Es una obra de buena. ¿Y has estado con ella alguna vez? No, conozco su obra. Coincidimos también con la galería esta de arte actual, pero ya la conocía. También es una artista que se mueve bastante. Creo que reside en Barcelona. Pero la obra la conozco bastante. Hemos coincidido bastante. De acuerdo. Dentro vídeo, por favor. No, conozco su obra. Gracias por ver el video 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 Y tú nunca te has propuesto Gracias por ver el video No, 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 no ¿A mí? basta, pues podría ser 150 euros 200 euros porque ahí has visto que es un boceto que lo estamos haciendo en media hora 150 o 200 euros no estamos haciendo una obra final que ya haya otro proceso evidentemente y tiene, o estamos hablando de otra consideración, otro precio te dejamos a ver si sale lo agradable que fuese de apetecible para comprarla porque muchas veces ya sabes que se compra más la firma, que la obra y otras veces yo soy de los que piensan que menos es más vamos a seguir un poquito en ella y lo tienes Luis Medina me gusta a mi, tenemos en Cantabria tenemos muchísimos artistas vamos a traer aquí a todos los que se presten no lo dudéis a todos los que se presten venir aquí aquí está, está su casa y nada a tirar ¿qué sería la vida sin arte? ¿qué sería la vida sin libros? ¿qué sería la vida sin libros? sin escritores ¿qué sería la vida sin museos? ¿qué sería la vida sin músicos? sin cantantes ¿qué sería la vida? ¿qué sería la vida sin pintores? sin escultores ¿qué sería la vida sin cultura? ¿qué sería la vida? ¿a qué te gusta leer un libro? ¿te gusta ir al cine? ¿a qué pones la tele? son artistas actores arte apostar por el arte apostar por el arte apostar por el arte sin duda además enriquece enriquece las personas nos hace el arte nos hace más humanos ciertamente es lo que pienso yo es lo que pienso humildemente el arte el arte la cultura nos hace más pues eso más cultos más humanos pero siempre que se apueste por el arte siempre que hay mucha boquita y luego ya veo lo que hay lo vemos todos ¿verdad Luis? ¿este ya está? pues sí porque a mí no me gusta no me gusta recargar me gusta dejarlo digamos de una ¿habéis visto? mirad sin acabar digamos que de una esto ya digo que sería un boceto pero que también puede funcionar como una obra en sí tú firma lo más importante tú firma yo suelo firmar por detrás pero en este caso si quieres lo más importante es obra la ponemos aquí a mí no me gusta firmar por delante me gusta por detrás porque muchas veces cuando empiezas la obra la firma parece que engrandece la obra cuando ya elaboras mucho las obras una firma es una mancha que te puede no estropear pero una mancha que no viene a cuento por eso me gusta más firmarla por detrás coincidimos bueno o la tengo que poner la giro un poquito ahí está bien ahí está esto puede ser algo representativo de lo que estamos hablando de una abstracción geometría geométrica se ve digamos una geometría en 3D que a su vez la elaboración es abstracta y bueno es una composición pues bueno que podría ser representativa para mí así Luis Medina una obra más para la lucha contra el cáncer una obra más para la subasta estos pinceladas mejor problema del mundo hasta la semana que viene cuidaos mucho muchas gracias muy bien chao encantado ¡Gracias! Tus compras en Boulevard Comercial Altamira en el centro de Torre la Vega zona infantil moda servicios restauración prensa alimentación estética floristería joyería peluquería estación de servicio y hotel abierto de lunes a sábado Boulevard Comercial Altamira paseo de Julio Azeur en Torre la Vega más información www.boulevardaltamira.es 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 ¡Suscríbete al canal! A un precio nunca visto Por solo 15 euros, 1000 MB de fibra más 50 GB de móvil Y 3 meses gratis del PA total de Adamo Televisión 15 euros, Quillo, que te ahorra el año 300 euros Llama ya al 1600 O entra en Adamo.es ¡Tu fibra está aquí! Desde el epicentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria Desde la Bahía de Santander La actualidad inmobiliaria de los 102 municipios De nuestra Comunidad Autónoma en Cantabria Directa Y en Cantabria Televisión Así como de las Comunidades Autónomas Limítrofes Compra y Venta de Bienes Inmuebles Aquí, en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión ¡Pasen y vean! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!